Quiero compartir con ustedes un pequeño secreto que al mismo tiempo es un secreto muy potente y que a mí personalmente me ha ayudado a transformar mi vida a transformar mi vida en distintos ámbitos desde el punto de vista personal, profesional pero también desde el punto de vista económico Este video es muy especial para mí porque compartiré un pequeño detalle que a primera vista podría parecer muy simple o muy básico pero que estoy completamente seguro que obrará incluso milagros en las situaciones más difíciles y más adversas No me demoro más, comenzamos, pero te lo ruego, por favor prestar muchísima atención Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y las personas que llegan a conocer una gran parte de mi historia y de mi trayectoria personal con frecuencia me preguntan Angelo, ¿pero cómo lograste este nivel de transformación? ¿Cómo lograste pasar o superar la pobreza? y no digamos que has llegado a ser un multimillonario pero sí que has logrado transformar tu vida o has logrado vivir muchísimo mejor si lo comparas con la manera como vivías antes o si lo comparamos con el lugar de donde tú provienes Esta pregunta se me hace muy interesante porque desde mi punto de vista nuestra vida, la realidad que vivimos es producto de nuestra mentalidad Esto es una afirmación muy loca la que yo estoy haciendo sobre todo para las personas que apenas comienzan un proceso básico de desarrollo personal o que apenas inician este proceso de despertar este nuevo nivel de conciencia a través del cual llegamos a la conclusión de que cualquier cosa que nosotros queramos y que incluso cualquier cosa que estemos viviendo pero que no queramos vivir o que esté por fuera de lo que son nuestras aspiraciones o esté por debajo mejor de nuestras aspiraciones y de nuestros sueños donde trabajamos, aquello a lo que nos dedicamos absolutamente todo es nuestra responsabilidad porque es producto de nuestra mentalidad Entonces aquí confluyen varios factores ¿De qué depende nuestra mentalidad? En principio depende de nuestros genes es decir, nuestros padres nos transmiten no solamente sus genes sino que nos transmiten sus hábitos, sus pensamientos y nos transmiten todas aquellas cosas en las que se han convertido y entonces los padres de manera consciente o inconsciente nos educan y nos heredan determinados rituales y determinadas maneras de pensar y de enfrentar la vida Entonces lo primero es los genes y la atmósfera en la cual crecemos o con la cual convivimos En mi caso esta atmósfera era una atmósfera de pobreza y de limitaciones económicas pero eso ya ustedes lo saben La mentalidad de todas maneras no solamente depende de los genes o de las atmósferas en las que crecemos o con las que convivimos La mentalidad también depende en gran medida de aquello que nosotros introducimos en nuestra cabeza Es decir, depende del alimento que nosotros le damos a nuestro cerebro Y en ese sentido, por ejemplo si yo vivo en la pobreza tengo dificultades estoy pasando por una situación difícil y lo que yo introduzco en mi cerebro son las noticias que aparecen en el telediario o las noticias que leo en el internet o a través del periódico seguramente la mayoría de estas noticias te dirán, hay crisis, hay desempleo hay muchos problemas económicos el mundo se va a acabar matar una 50, violar una 40 atracar una 80 Entonces, para la mayoría de las personas ese es el tipo de alimento que le dan a su cerebro Otras personas, por el contrario le dan otro tipo de alimento que viene en la forma de nuevo conocimiento y que viene también en la forma de experiencias propias y ajenas Yo tengo que decir que este para mí es un punto clave ¿Por qué es un punto clave? Porque muchísimas veces las experiencias propias no son las apropiadas para llegar hasta donde nosotros queremos llegar Muchas veces el lugar de donde venimos donde nacemos donde nos criamos donde convivimos no es la atmósfera apropiada para decirnos cuál es el camino correcto que deberíamos transitar para llegar al lugar de nuestros sueños o a nuestros objetivos o a nuestras metas más importantes Por ejemplo, era mi situación Si yo quería lograr algo grande importante si yo quería sobresalir si yo quería prosperar económicamente, profesionalmente si yo quería convertirme en un mejor ser humano pues sencillamente mi casa la casa donde me crié y en la que crecí en la que me eduqué y el barrio en donde crecí sencillamente y también el colegio ¿Por qué no decirlo? sencillamente tal vez no eran los lugares apropiados para mostrarme el camino Llegar a ese tipo de conclusiones es muy importante porque es un nuevo nivel de conciencia si mis propias experiencias si mi experiencia personal no es la apropiada para mostrarme el camino porque definitivamente el ser humano en el cual me he convertido hoy es producto de mi pensamiento de lo que yo hablo y de lo que yo hago entonces si yo quiero seguir siendo como soy hoy entonces me tengo que hacer caso a mí mismo pero si yo quiero cambiar esto porque entiendo que no es lo que yo quiero vivir entonces no me tengo que hacer caso a mí mismo sino que tengo que observar de manera consciente el tipo de experiencias que otras personas vivieron y cuál fue la manera en la que ellos resolvieron sus problemas y enfrentaron las dificultades para lograr los objetivos y en ese sentido es que para mí leer biografías ha sido vital es el tipo de alimento que me permitió llegar a la conclusión de que yo también lo puedo hacer de que otras personas enfrentaron situaciones problemas o circunstancias incluso peores de las que yo tuve que enfrentar o de las que yo estaba viviendo entonces creo sinceramente que para cualquier ser humano es muy valioso cuando llegamos a la conclusión de yo también lo puedo hacer yo esto lo puedo superar yo esto lo puedo resolver yo esto lo puedo aprender yo en esto me puedo convertir ¿por qué? ¿por qué las biografías son una herramienta muy eficiente y efectiva para llegar a ese tipo de conclusiones? porque no estoy diciendo que con todas las biografías nos vayamos a entender o nos vayamos a identificar pero de leer biografías y de leer biografías en algún momento encontraremos una con la que nos identificaremos porque estaremos poniendo carne y hueso a los problemas que ahora mismo estamos enfrentando pero es que además en esa biografía seguramente encontraremos la respuesta al problema que intentamos resolver en mi caso en mi momento la clave el problema que quería entender descifrar y resolver era el problema de la pobreza era el problema de las limitaciones económicas espero que este video esté siendo de valor para todos ustedes pero recuerda 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 solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa en estos 15 videos privados que estarán disponibles solo por tiempo limitado explico los conceptos clave que todos deberíamos entender y comprender sobre todo al principio cuando empezamos en el mundo del trading y en el mundo de las inversiones es 100% video es 100% online y está basado en nuestra propia experiencia no se utilizan ningún tipo de teorías sino cuestiones prácticas y pragmáticas que cualquiera de nosotros puede utilizar para mejorar los resultados aquí debajo te dejo un link y nosotros te lo enviaremos a tu correo electrónico te voy a exponer a continuación algunas biografías que te recomiendo leer no tanto los libros que te voy a mostrar sino el nombre del titular la persona que vivió esa vida que motivó que inspiró esa biografía para que realices tu búsqueda personal y para que tú mismo encuentres las respuestas que seguramente son el enigma que ahora mismo tienes que resolver para lograr tus propios objetivos después de comentar los siguientes libros hacia el final vamos a mirar algunas conclusiones que creo que serán muy interesantes para rematar este video así que vamos con el primer libro y es el libro biográfico que más recientemente he comprado que se llama Eso nunca funcionará este libro es autobiográfico y lo escribió Mark Randolph para los que no lo sepan Mark Randolph es uno de los cofundadores de Netflix eso nunca funcionará esa fue la respuesta que le ofreció a Mark su propia esposa cuando él le comentó acerca de esta idea de negocio de Netflix y la verdad es que Mark lo cuenta de manera fantástica acerca de cómo fue que se comenzó a construir y a materializar la idea de Netflix es un libro maravilloso vámonos con otra biografía fantástica y es esta también autobiográfica de Leopoldo Fernández es el fundador de Telepizza y creo que actualmente continúa siendo director de la compañía de telecomunicaciones Yastel este libro me encanta porque tiene muchas fotos de Leopoldo Fernández de cuando él comenzó Telepizza y comenta cómo él iba en su moto y repartía las pizzas y cómo convirtió en un imperio a Telepizza y después su compra de Yastel y bueno todo eso que ya se conoce es una biografía de carne y hueso es fantástica y también la recomiendo vámonos a otra biografía y creo que esta es una de las mejores es la biografía de Steve Jobs esta biografía se publicó después de la muerte de Steve Jobs en el año 2011 y es escrita por Walter Isatson distintos detalles de las distintas facetas que atraviesa un emprendedor exitoso es fantástico para que comprendamos cuál es el tipo de retos que nosotros mismos tendremos que enfrentar en la búsqueda o en el logro de nuestros objetivos una biografía un libro muy viejo que me leí hace muchísimos años y es la de Walt Disney el creador y fundador de Walt Disney Company y todo lo que nosotros ya conocemos es una gran inspiración Walt Disney y es una inspiración que no tiene fecha de caducidad vámonos con otra biografía que me parece fantástica y es la autobiografía de John D. Rockefeller a mí lo que me encanta de las biografías es que la mayoría de ellos vienen desde abajo son personas que construyeron sus sueños pero que pusieron toda la carne en el asador enfrentaron sus problemas sus propios demonios eso es lo que me gusta de las biografías y eso es lo que me gusta de esta en particular que es la de John D. Rockefeller en su momento el hombre más rico de la historia vámonos con otra biografía y es la de Gabriel García Márquez uno de los grandes escritores de la historia es colombiano es del país del cual yo vengo y creo que esta biografía es interesante porque lo que se cuenta es que durante muchísimo tiempo Gabriel García Márquez fue un escritor fracasado y fue un escritor que durante muchísimo tiempo fue rechazado pero él insistió 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 hasta que su obra y sus letras y sus historias pudieron ser conocidas por muchas personas en el mundo y por eso es de gran valor esta biografía otra que me interesa que muchos de ustedes tuvieran curiosidad es la de Abraham Lincoln uno de los grandes líderes de la historia pero que al principio era un fracasado serial cuando estuvo en el ejército él no lo ascendían de rango sino que lo descendían o lo rebajaban de rango algo que es totalmente insólito no hizo sino perder votaciones y candidaturas era un fracasado serial esta biografía es fantástica otro gran industrial y otro gran emprendedor exitoso es Sam Walton el fundador de la compañía Walmart Made in America es una gran historia es una historia del cumplimiento del sueño americano pero es que no importa si has nacido o no en los Estados Unidos es una historia que inspira y es una historia que engrandece vámonos a otra y esta tiene que ver con el mundo de las inversiones es la bola de nieve de Warren Buffett esta biografía lo que hace es poner la historia de Warren Buffett en el contexto de como nuestros hábitos y de como nuestro conocimiento puede crear el efecto bola de nieve y por supuesto que leer la historia de Warren Buffett siempre va bien es fantástico un libro que es maravilloso es Creatividad S.A. escrito por Ed Catmull Ed Catmull es uno de los cofundadores de Pixar Company Pixar es el estudio que desarrolló el concepto y la tecnología para la animación a través de computadores después ellos vendieron su compañía a Walt Disney Company ellos son los creadores de películas como Toy Story o Buscando a Nemo él cuenta Ed Catmull cuenta todos los desafíos que tuvieron que enfrentar para construir para desarrollar para lanzar Pixar y para desarrollar sus películas en un momento en el que la tecnología de dibujo o ordenador no era dominante en la industria y por lo tanto fueron muchísimas veces rechazados otra biografía que me encanta y es la de Richard Branson y se llama Perdiendo la Virginidad este libro lo recomiendo muchísimo muchísimo es autobiográfico cuenta las circunstancias los problemas y a mí eso me encanta porque creo que los problemas se entienden y se resuelven muchísimo mejor cuando les ponemos carne y hueso otra es un libro muy recién que he leído de manera muy reciente y es la de Jeff Bezos fundador de Amazon.com y que se llama Crea y Divaga creo que Jeff Bezos es uno de los grandes emprendedores de la historia y hay muchísimas cosas que se desconocen de él y que deberíamos aprender y por lo tanto también poner en práctica y una de las mejores biografías que he leído en mi vida es Nunca te pares de Phil Canaic él es el fundador de la empresa Nike una de las empresas de artículos deportivos más exitosa de todos los tiempos de hecho es una de mis grandes inversiones pero esta biografía vale oro puro miren la razón principal por la que para mí es tan importante la lectura de biografías es por una cuestión que dije al principio en muchas ocasiones no tenemos a nuestro alrededor referentes no tenemos a nuestro alrededor personas que hayan resuelto problemas sino que por el contrario tenemos a nuestro alrededor a personas que han agravado sus problemas los de ellos y los de sus familias si venían de familias pobres pues ellos también se quedan pobres o incluso empeoran sus niveles de pobreza y así por el estilo el hecho es que para nosotros poder pensar que podemos lograr cosas importantes necesitamos referentes y los referentes aquellos que funcionan para nosotros son aquellos con los que nos identificamos y nos identificamos porque logramos ponernos en sus zapatos porque existe una conexión logramos tener una conexión emocional no intelectual logramos tener una conexión emocional con su historia con aquello que ellos vivieron con los problemas que resolvieron con las circunstancias que enfrentaron quiero invitarlos a que si quieres profundizar sobre todos estos conceptos que tienen que ver con la educación financiera y con las finanzas personales te invito a realizar nuestro máster de libertad financiera y finanzas personales versión 2.0 es un seminario fantástico que he estructurado basándome en mi experiencia en el cual explico paso a paso que fue lo que yo hice para lograr los resultados y para poder vivir para tener la oportunidad de vivir y de disfrutar de la vida de la que ahora disfruto si tienes curiosidad aquí debajo te dejo un link con todos los detalles y si tienes preguntas nos escribes un correo electrónico a info arroba experium.es por eso para mí son tan importantes las biografías porque en mi caso yo no tenía referentes es decir por ejemplo cuando a mí alguien me dice Angelo es que quiero hacer este negocio pero mis padres me dicen que esto no funciona que eso yo no lo puedo hacer y entonces yo le digo con dolor en el corazón y con todo el respeto tus padres quiénes son tus padres qué han logrado cuáles son sus méritos cuál es su nivel de resultado ¿por qué? porque solamente cuando tú tienes un resultado en algo específico solamente de esta manera es cuando tú puedes ofrecer un consejo y este consejo es valioso pero cuando tú no has hecho nada no has logrado nada no has conseguido nada no has resuelto nada entonces tú no le puedes decir a otra persona que esa persona no lo puede hacer y esto es algo que no solamente lo digo en referencia a los padres que a los padres los tenemos que amar y respetar pero no hacerles caso a menos que yo quiera emprender sobre algo y mi padre o mi madre sean empresarios exitosos pero si no lo son me pueden dar consejos sobre muchísimas cosas pero no sobre esto entonces necesitamos referentes con los que nos podamos sentir identificados y por lo tanto nos causen esta sensación de yo también lo puedo hacer y podría ser porque muchas personas me dicen Angelo pero tú ¿por qué le dices a la gente que lo puede hacer? no lo pueden hacer no lo pueden hacer no tienen ni el dinero ni el conocimiento ni la experiencia para hacerlo y entonces yo les digo pues es que mírame a mí yo vengo de una familia pobre de un país pobre de un barrio pobre de una ciudad pobre trabajaba como mensajero me ganaba el salario mínimo y he hecho cosas que eran imposibles que eran impensables que no se podían hacer he logrado cosas y resultados y allí es donde algunas otras personas especialmente haters me dicen lo siguiente pero y es que tú apareces en la lista Forbes o en la lista de grandes millonarios del mundo y le digo no yo no aparezco en la lista Forbes pero yo vivo de una manera en la que ni siquiera llegaba a soñar vivir cuando era pobre es decir yo logré transformar mi vida logré transformar mi situación logré vivir según mis propios criterios puedo tomar mis propias decisiones tengo grados de libertad económica me puedo arriesgar vivo en un lugar maravilloso pero claro todo lo que nosotros y todo lo que yo personalmente he podido lograr es porque en algún momento me atreví a soñar y uno realmente si atreve a soñar es cuando conoces que existe un mundo diferente al cual has vivido es decir al principio uno solamente cree que el mundo es tal como uno lo ha vivido y esto crea un sesgo mental y uno cree que todo en la vida es pobreza limitaciones que todo el mundo vive así que es imposible tener éxito pero cuando empiezas a leer biografías cuando empiezas a interiorizar este tipo de historias cuando tú empiezas a conocer a esta gente la mayoría de ellos ya muerto o están viejos y cuando en algún momento das con la tecla correcta es decir lees la biografía correcta para ti creas esta conexión emocional te pones en los zapatos y esto te lleva a la conclusión de que tú también lo puedes hacer de que tú también puedes convertirte en un mejor ser humano te empuja a buscar las atmósferas adecuadas para lograr resultados mejores cuando llegas a ese punto ya no tienes límites has ampliado tu campo de juego porque has abierto la cancha porque has empujado hacia afuera tus propios límites y a medida que avanzas y tienes logros estos límites cada vez se agrandan y se agrandan y se alejan y se alejan y tu cancha se abre y tu campo de juego se expande y desarrollas habilidades adquieres el conocimiento acumulas horas de vuelo y cada vez tus metas son superiores porque te conviertes en un ser humano superior pero en mi caso ¿cuál es la semilla de todo esto? si este tipo de videos es de valor para ti déjanos un gran pulgar arriba y esto permitirá que nuestra información llegue a muchísimas más personas que probablemente necesiten este tipo de conocimiento también comparte nuestro contenido en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal por favor si todavía no lo has hecho me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto